Hola, nos llamamos Diego y yo Jorge. ¿Qué habéis hecho? Hemos hecho el mono tamborilero. ¿Este es el programa? Sí, este es el programa. Pues hacemos lo que queremos que haga el mono tamborilero, poniendo las piezas estas. Y luego le damos a arrancar y va haciendo lo que nosotros le pedimos. ¿Y qué le habéis pedido? Pues que le damos con el tambor a esa placa, ¿no? Sí. A ver cómo funciona, dale. Dale. Si quiero cambiar el ritmo, ¿qué tengo que hacer? Pues cambiar las lemas. Ahora las cambiamos.